Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi espacio mágico. Soy Yossi Descanseco y estoy a punto de regalarte un secreto mágico siempre a pedido tuyo. Y esta vez es un ritual para verte más atractiva, para que por fin esa persona que tienes en la mente hace tanto tiempo se interese por ti. Tu suerte, tu vibra cambia en cuestión a la atracción y al amor. Es muy sencillo. Necesitas agua de rosas, agua florida, canela en polvo, miel de abeja y pétalos de rosas rosadas. Una combinación perfecta. La dulzura, la pasión, el amor y la sensualidad. Estos elementos en un pequeño atomizador, colocarás un pétalo de rosa rosada, que represente el amor más puro. Canela en polvo, una cucharadita que representa la sensualidad. Miel de abeja para que te vea dulce y atractiva. Agua de rosas para impactar y agua florida para consolidar el ritual. Cada vez que vayas a salir y que estés segura de que te vas a encontrar esta persona que quieres atraer, rocéate por todo el cuerpo este preparado mágico que has hecho y tu encanto y tu atracción se incrementarán al máximo. Te sorprenderás. Por supuesto, este ritual lo tienes que realizar con muchísima fe, que siempre es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis rituales, de repente necesitas algo personalizado según tu fecha de nacimiento o tienes algunas angustias, incertidumbres y quieres aclarar tu destino y encontrar las respuestas necesarias, pues mis psíquicas y yo te ayudaremos a lograrlo. Ingresa ahora a chateaconjossi.com y cambia tu destino.